¡Suscríbete al canal! Nos hubiera gustado tener una especie de arbolito de navidad por ahí o algo, o yo que sé, alguna cosita en plan super guay, pero no nos ha dado la vida, ¿vale? Así que hemos decidido que la decoración navideña son un par de espumillones alrededor de nuestra cara, ¿vale? Y nuestro picor. Y nuestro picor. Esto pica. Pero pica mucho. Bueno, que feliz navidad a todos los que estéis viéndonos ahora mismo. No sabemos exactamente qué día va a salir este vídeo, pero en cualquier caso esperamos que os estéis pasando unas grandes, grandes navidades y unas estupendas fiestas. Nosotros hemos decidido que para celebrarlo, una de las cosas que vamos a hacer al menos es abrir un regalito para nosotros. Un regalito para nosotros. Un regalito sorpresa de Japón Shop, que yo sé más o menos lo que hay aquí adentro, pero Aria no tiene ni puñetera idea de lo que hay aquí adentro. Llevo una semana la caja encima de la mesa y estoy con mucha curiosidad. Por favor, quiero saberlo ya, Brody. En fin, Aria, procede de la caja. A ver. A ver. Bueno. Bueno, tienes aquí el albarán. El albarán, que vamos a quitarlo, ¿de acuerdo? Oh, viene con un Merry Christmas, poni, Merry Christmas. Oh, qué chulada. Me lo voy a quedar de marca páginas. Una cosita kawaii ahí, lo veis. Es una cosa muy kawaii. Y bueno. Hasta sabía que iba a entrar esto, lo sabía. No sabía que más cosas ibas a poner, pero sabía que eso iba a entrar. Porque lo vi. Yo estoy suscrita a Japón Shop en mi cuenta de Facebook personal. Yo estoy con... Tengo a Japón Shop dentro de... Y además de... Y esto lo había visto yo. De Jokai Watch 3. ¡Qué guay! Man, no hay mejor manera de empezar la serie, de celebrar que estamos empezando la serie de Jokai Watch 3. Vamos, este personaje es de Jokai Watch 3. Sí, sí, ese es Tominyan, creo que se llama. O sea que sí, 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 sí. ¡Qué guay! ¿Y qué narices es? Tohato Salted Corn Snack. ¡Ah! O sea, son... son... palomitas de... Y creo que estos... ¡Ah, son risquetos! Estos se meten así. Son risquetos. Y en principio... A ver, poco a poco... Se lo va a cargar, Brody, se lo va a cargar. No, no. Se lo va a cargar. ¡Qué mujer de poca fe! ¡Qué de cosas, Brody! ¡Qué guay! A ver, procedamos. Ahí, aquí adentro, un soldecito. Y luego nos podemos quedar con la caja. Claro, claro. A ver... De hecho... Vienen imágenes de Jokai Watch. Viene el símbolo de Jokai Watch. Y vienen... Y vienen los símbolos de todas las tribus. Y no sé qué es esto. A ver, déjame verlo. No sé qué es esto, que sale aquí un Jibanyan. Yo creo que eso es para que se lo eches al... Pone algo... Al cacharro. Pone Bandai 2016 Made in Japan. Pero no sé qué noices es esto. Todo pone todo en japonés. Jokuro... Akeruto... Kino... Chai... Ah... Pues entiendo que es que hay que echárselo. Sí, mira esto. Sí, huele a resqueto. Hay que cortarlo. No nos hemos traído... Tijeras. Tijeras. Sí, son como... Anillitos. Huele a barbacoa. A ver qué tal está. Muy rico. Sí. Pero súper chiquitito. Eso es todo lo que venía. Además no hemos cenado. No, hombre. En la caja es pequeñita. Ya, pero... Joder, es que yo me esperaba la caja más grande de entrada. Tienes un cuchillo ahí. A lo mejor con el cuchillo... Sí, vamos a aprovechar. Hijos míos, en casa... Con tijeras. Con tijeras, no como Brody. Que se va a cortar algo. Lo estoy viendo. Vale, esperad. Vamos a hacer un corte y voy a ir a por unas tijeras. ¡Tchan! ¿Veis? Ni lo habéis matado. Magia. Magia potagia. Vale. Pues abro esto. Ahí está. Y no hay polvos. ¿No? No. Es como un coleccionable. ¡Ah! Con un adhesivo. Lo vais a ver aquí. ¡Qué guay! Para que enfoque bien. ¡Qué bonito! Es Tomiñan. Sí, Tomiñan. Para que lo puedas pegar en la carpeta o lo que tú quieras. ¡Qué chuli! Vale. Ay, pues a ver dónde lo pegamos. Tienes que averiguar dónde lo pegamos. Pero bueno, vamos a dejar esto. Luego lo tendríamos de comer por ahí. Está súper rico. Caen muchísimas cosas más. ¡Hay unas cosas! A ver. ¡HOLO! No es algo también de yokai. Son como bolitas también de chuche de yokai. Y también tiene, mira, también tiene por detrás el adhesivo. Mira, también tiene otro coleccionable de detrás. De eso es que es todo parte de la misma serie. Sí. Esta Kala es la de... Es la de... ¿San Dianian? No, no, no. Es uno de los... ¿Se parece a San Dianian? Sí, no. Es uno de los Nian, pero los que salían en yokai busters. El que era como un pájaro y otro que era como un mono. Sí, se llama Odango Snacks. Odango. Odango Snacks, a saber, ¿qué es? Vale, y a parecer aquí atrás te vienen como distintos coleccionables que te puede aparecer, no sé si se verá muy bien, ¿vale? Pero por la parte de aquí sale Sogun Dian, sale Yiban Dian, sale Coma... No, los Kaka Brothers y sale también Yui. En plan que lo puedes coleccionar y demás. Bueno, mientras lo vamos abriendo a ver qué tal está. Vale, ya sale aquí el logo de Yokai Watch y es la cara de... ¿Cómo se llama? Este no me acuerdo cómo se llamaba. No sé. Omikusha... ¿Qui? ¡Nos ha tocado a Kiwi! ¿Qué dices? Mira. ¡Qué bonito! Mira, Kiwi. ¡Qué chuli! Mira, Kiwi. Hola. Pues ya tenemos dos adhesivos. Bueno, que no... Hola, tengo... Ah, no, no, espera, espera, ya voy, ya voy, ya voy. Me he quedado flipando un poco, ¿vale? Espérate, te dejo las tijeras. No, porque este viene aquí ya... marcado por donde tienes que cortar y todo. O sea, es un plan bien. En plan... Somos unos guays. Aún así, no obstante... Bueno, viene marcado, pero no tanto, ¿eh? O sea... Vale, por puerta, hombre. Ya, 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 ya. No te pases. A ver si vas a acabar... Acabar sembrando la habitación de Odango Snacks. Son grandes, ¿eh? ¿A qué sabe esto? Está bueno. Son súper grandes, ¿eh? Mmm... Está muy rico. Está dulcecito. Mmm... Es... Es raro. Es un sabor raro. Un dulce... O sea, un snack salado. O sea, dulce, perdón. No sé a qué me sabe, pero sabe súper rico. Sí. No, pero no es como estos otros que hemos probado antes. Es como... Las bolitas de queso, pero en vez de ser bolitas de queso... Es como bolitas de queso con caramelo. No. A mí me sabe... Como a gallita muy azucarada. Es que me he azucarado. Pues está buenísimo esto. Madre mía. Yo creo que es como una bolita de queso, pero con... Con caramelo alrededor. Más cositas. Creo que son barquillos de Oreo de fresa. Creo. ¿Crees? Creo. Al menos sé que lleva fresa. Vale. Barquillos de chocolate con fresa. Ajá. A todo esto... Pero Dí, me siento muy decepcionada. Has pedido el primer pedido de nuestra vida a Japón Shop y no has pedido mochis. Sabes que me encantan los mochis y no me has pedido mochis. Me parece súper mal. ¿Vale? Pero ha pedido cosas muy ricas. En fin, vamos a probar esto. Igual deberíamos abrir solo uno para probarlo. Vale. Pues nada. Pégalo un poco. A ver qué tal esto. Sabe... Huele a fresa chicle. Huele a fresa chicle. ¿Qué es? Está bueno. A ver. Lleva sabor de fresa chicle. Y chocolate, sin más. Tampoco... Es para volverse loco. Está bueno, pero... Tampoco... ¿Y qué más hay por aquí? Estos sí son Oreos. Eso sí. Sí. ¿De limón? Oreo de sabor limón. Todo japonizada. ¡Oreo! 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 ¡Qué chuli! Si no sabéis de qué peli hablamos... No, no, pues sí que era... Es de Oreo. Es de Oreo también, porque es la misma marca, pero... Es curioso. Aquí pone Oreo. Pero aquí pone Oreo... Aquí también Oreo, que parece que lo estoy abriendo al revés. Y aquí te pone Oreo en japonés. Sí. Bueno, pondrá otra cosa, en realidad no. Pondrá... Ah, pero no, no, viene mini paquetitos. ¡Qué chuli! Pues igual, abrimos uno, ¿no? Sí, sí, sí. Uno solo. Madre mía, nos vamos a poner ciegos. Pa' qué cenar si puedes abrir una caja de jamón, ¿verdad? ¡Claro que sí! Pa' qué vamos a hacer ahora sopita, ¿eh, brody? O qué vamos a hacer de cena. ¡Da igual! A ver qué tal está esto. A ver, toma. No, yo me la puedo. A ver... ¡Wow! Está riquísimo esto. ¡Wow! Madre mía. Además, pone de la aire. Eso sí. Son súper finísimas las galletas. Aquí en España, al menos, son más gordas. Como el doble de gordas. Pero estos son como tamaño japo. No, son como mi snack. ¿Pero qué es? A lo mejor las originales, las típicas, son más grandes. No, no sé. No sé, pienso que sí. Pero están súper buenas, ¿eh, chicos? Me gustan mucho también. Luego tenemos un paquete grande, que son una Chichahoy Birdlight Frosting. y con filet, es decir, como con lacasitos y con Frosty. Madre mía, eso va a ser un empalagoso. Pero muy loco, ¿eh? Además, mía, viene con un montón de galletitas. ¡Madre mía, qué locura! Son con lacasitos. Venga, coge. Madre mía, no cenamos hoy, ¿eh, chicos? Están blanditas. Están muy blanditas y además tienen clima dentro. ¿A ti no te huelen como a limpiacristales? Las galletas que olían a limpiacristales. Pues está comible. No quiero saber qué me estoy comiendo, en realidad. Pero está comible. Es que es como... Es que es como... Tiene como bizcocho... Son galletas con lacasitos, por así decirlo. Y dentro como si tuviera bizcocho de tarta. Mira. Tiene aquí una porción de tarta. Entiendo que es un bizcocho de tarta. No exactamente. Lo que te digo es que le han metido frosting. El frosting es lo que le pones encima a las tartas y a los pasteles. Oye, pues está bueno esto. Luego hay más cosas. ¿Otra cosa no será? Frente, yokai. Y chichahoy. Y Oreo. Chichahoy de brownie. Dios mío. Esto sí va a estar rico. Me vale decir que somos bastante fan de las chichahoy. Y de las galletas tipo chichahoy. Ariad se quejaba que se había quedado sin galletas. ¡Madre mía, brodi! Toma galletas. Toma, pati. Ya no tengo que ir a comprar, entonces, ¿no? ¡Madre mía! Son blanditas también. Son muy blanditas. Claro, porque están llenas de brownie. Dios, qué rico está esto. Bueno, chicos. No os estamos dando envidia porque vosotros estaréis comiendo polvorones en vuestra casa, ¿vale? O su char, o lo que queráis. De hecho, está buenísimo. Me gustan más estas que las del frosting. Es que las del frosting huelen raros. Huelen como a limpia cristales. A mí me lo que me gusta. Ahora diréis. A Roddy le gusta limpia cristales. Sí. Y lo último que tenemos. Chichahoy S.M.O.L.S. Que entiendo que son con chocolate y crema o así. ¿No? Supongo, no sé. O sea, yo tengo a llegar hasta tres meses, ¿sabes? No, no, no. Tienes para dos semanas. Un sol conociéndote. Bueno, sí. También. Mira, estas sí huelen bien. Estas un poco huelen mal. No. Las de brownie. Son aquellas las del frosting. Yo creo que es por el frosting. Oye, pues están crema. Están buenas, ¿eh? Están. Tienen crema y chocolate. Pero esto... A ver. Pero me gustan más las de brownie. Somos negocios. Por cierto, hablamos con la boca llena. Porque para eso no es tu canal. Es que si no decimos a qué saben ya. Qué llevan o lo que sea. Pues como decir. Ves YouTube para ver personas comiendo. También. Vale, y las de las que más me gustan son esta variedad. A mí las brownie. Ahí está. ¿Sí? Sí. Pues nada, si quieres yo me quedo con las brownie. Tú te quedas con estas y las limpiar cristales. Pero no las repartimos, ¿no? Vale. O las utilizamos para limpiar los cristales. Es que pica, sí. Está muy bien. Me gusta. Bueno. Recopilando. Tenemos chichahoy de crema y chocolate. De brownie. De oreo de limón. Oreo modo barquillo de fresa. Oreo de limón. Ajá. También tenemos de Brené Frosty. Que Aria dice que es sabor limpia cristales. Oreo de fresa. Y tenemos obviamente el dulce, bueno la caja de esta que eran como unos anillos. Eran como risquetos. Eran, no, risquetos no. Los risquetos son naranjas. Sí, son naranjas. Son estiladas en naranjas. No, son como anillos. Trisquis. No, son anillos de los que compras en el mercado. Vale. Y estas son como bolitas de queso, pero dulces. Yo creo que de los que más me han gustado, el que más me ha gustado yo creo que ha sido este. Porque me ha sorprendido mucho el sabor. El resto, bueno, más o menos, eran más o menos esperables, ¿no? Pero, pero este ha sido muy sorprendente el sabor. ¿Qué te ha parecido tu primera caja sorpresa de japonés? Me ha gustado mucho. Pero la próxima vez que venga con mochis, por favor. Yo quiero mochis, ¿vale? Quiero mochis. Para que se me hagas una idea, me ha salido más o menos barato. Creo que han sido todo. A ver, dentro de CAVE estás pidiendo muchas galletas, estás pidiendo cosas dulces y demás. Pero me ha salido todo en torno a unos 30 euros aproximadamente. Así que, dentro de CAVE para que te lo envíen a casa y tomar pijadillas japonesas. Una guardería. Una guardería japonesa. Oye, pues si te apetece, ahí lo tienes. ¿Vale? Y nada, hasta aquí este vídeo un tanto diferente de lo que solemos hacer habitualmente. Que pica mucho. Que pica mucho el espumillo. Este vídeo navideño, en el cual me voy a poner espumillo de otra manera. Luego me quitaré esto y tendré el juego al cuello del espumillo. No pasa nada. Mira, ya está. Mira que adivina estoy. ¡Oh! Parezco la naturaleza. Mira que guay. Es que yo con cualquier cosita que me ponga estoy guapa, ¿vale? Ajá. Sí. En fin. Eso, que si os ha gustado este tipo de vídeos, pues apoyar con un me gusta. Pasar muy buenas. Si os gusta, ven a comer. Ven a comer también se puede apoyar más. Y traemos más vídeos de Japón Shop. Te haría la principal excusa. Es que vi que tenían cositas de yokai. Y dicho, mira, que naices. Compramos chuches de yokai. Al fin y al cabo es nuestro juego fetiche, por así decirlo. Me imagino que Japón Shop le pasará como a muchas cosas de estas que tienes que cumplir un cupo determinado para que te lo manden, ¿no? No, esta era una caja cerrada que le añadí yo las dos cosas de yokai. ¡Ah! Vale, para que lo cubriera todo. Vale, vale. No, es que yo digo, igual a lo mejor tuviste que pedir el resto de cosas para llegar a cumplir el cupo. No, es que también venden lotes. Venden lotes, pues no. Vale, y vi las dos chuches de yokai y demás. Y también tienen bebidas, tienen postres. Tienen un montón de cosas, la verdad. Yo hace tiempo que le he echado el ojo a los mochis, pero nunca me atrevo a pedir nada a Japón Shop. Así que la verdad es que hay mucha gente que pide cosas a Japón Shop. Es una marca bastante guay. Una tienda online y esas cosas. Y por cierto, aparte de Japón Shop, hay Corea Shop también. Interesante. ¿Habrá que ver si en Corea también hacen cosas de yokai watch? No. No. No, no, eso es típica el japan. La japanise o como quiera llamar. Típica el japanise. En fin. En fin, espero que os haya gustado este vídeo. Muchísima feliz Navidad. Efectivamente. Que sean unas grandes fiestas para vosotros y los mejores deseos de cara al año que viene. Que papá Noel se haya portado muy bien con vosotros. Y bueno, pues nada. Y si no, los reyes magos, cuando toque. Ay, ¿y cómo se llamaba en el País Vasco? Que no era papá Noel. El Olenchero. El Olenchero también. Si sois del País Vasco, pues el Olenchero. Que se haya portado también muy bien. Y bueno, pues nada. Aquí nos despedimos junto con Yiba Ñan y Tomi Ñan. Aquí. Que felices fiestas Nyan y feliz Navidad Nyan. ¿Vale? Y dejar vuestro Nyan Like. Sí. Nyan Like y esas cosas. Y los negatisquitos que se queden en casa. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta luego.